Top 5 de Ipica TV Número 5 The Inside Information Desde el principio de la competencia fue una pelea fuerte en la punta entre las favoritas This Is My Time y Sina Boni Pero no resistieron la pelea y en los metros finales sorprendió Pacific Gale con un remate espectacular Y John Velásquez como siempre derrochando clases Número 4 De Fred Hooper Stakes Un final electrizante, cabeza a cabeza, entre el ejemplar Performer y Eye of Jedi Justo en la meta, el favorito Performer se llevó la victoria del Fred Hooper Stakes 2021 con la conducción de Joel Rosario Ellos Jedi está desplazando, ataca Performer por la parte externa Ellos Jedi por dentro convence, insiste, Performer con Rosario por fuera Ellos Jedi se defiende, Performer por la parte externa, cabeza a cabeza Aquí está la raya, ganó Performer Número 3 Debut de Prevalence La victoria de este potro nos dejó a todos boqueabiertos Ganó galopando y de manera contundente en su debut Definitivamente estaremos viendo a este hijo de medaglia de oro camino hacia el Kentucky Derby Por ese full core press, pero que vale, les va a ganar galopando, parando en las manos En una gran exhibición, debutando en gran forma Ganó Prevalence el número 6, el del Godolfing Stave Número 2 Pegasus World Cup Turf Desde su última victoria, sabíamos que Conan Liam estaba listo para enfrentar este desafío Donde en un final de foto, electrizante, derrotó al favorito del público y a su compañero de cuadra, Largen Con una conducción magistral de Irato Ortiz en la Pegasus World Cup Turf 2021 Con Irato Ortiz que trata de buscar un pase por el centro Cuando van a ingresar ya a la recta final de los trimpares La Pegasus World Cup Turf por la parte externa, social paranoia Y Largen por la baranda con Paco López Largen y Conan Liam vienen a decidir la competencia Conan Liam por fuera Largen por la parte externa, domina Conan Liam Insiste Largen en la final, ganó Conan Liam, cuida Número 1 Pegasus World Cup Simplemente una demostración espectacular de Knicks Go Sin importar los parciales violentos, la pelea en la punta O los 200 metros más de carrera Knicks Go superó cualquier obstáculo ganando de punta a punta Y muy cómodo la Pegasus World Cup 2021 Con la conducción de el maestro Joel Rosario Viene a presionado y se acomoda en el segundo lugar En el tercero intenta meterse en la pelea del caballo Tax En el cuarto se moviliza por la baranda de Independence Hall Luego viene apareciendo el caballo Jesus Dean Atrás de él viene quedándose el ejemplar Mr. Freeze Por la baranda lo viene haciendo el caballo de Coastal Defend Más afuera viene apareciendo el número 8, Harperfield Ride Más atrás aparece el 10, Code of Honor Dejando en los últimos lugares el TPI Stop Mientras que el 6 está en la última colocación 22-4 Rompiendo relojes Knicks Go está en punta Ventaja de un cuerpo claro sobre las Jotman Que sigue en el segundo lugar En el tercero la expectativa viene apareciendo el Espada Independence Hall En el cuarto aparece Tax En el quinto Jesus Dean En el sexto por el centro está el caballo Mr. Freeze Luego trata de movilizarse el 8, el caballo Harperfield Ride Por la baranda lo hace Coastal Defend Más atrás aparece el 10, Code of Honor Dejando en los últimos lugares el TPI Stop Junto a Matt Wizard Y el 6 está en la última colocación 46 para la media milla Knicks Go con Joel Rosario está en punta Ataca Tax con Luis Sáenz por la parte externa Last Jotman lucha ahí el segundo lugar En el cuarto aparece por dentro Independence Hall En el quinto mejora bastante Jesus Dean Por el centro de la pista Otro que trata de moverse del fondo de Code of Honor Knicks Go despega con cuerpo y tres cuartos En un minuto nueve segundos cuatro quinto Independence Hall viene a buscarlo Con Florian Pratt por segunda línea Desde el fondo mejora Code of Honor Junto a Jesus Dean por la parte externa Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Trip Parece la Pegasus volcada Domina Knicks Go Allá viene Jesus Dean a tratar de comprometerlo Knicks Go el tordillo crecido en punta Jesus Dean está en el segundo Independence Hall en el tercero Domina Knicks Go con el orgullo dominicano Joel Rosario Ganó Knicks Go una gran carrera Segundo Jesus Dean Tercero Independence Hall Cuarto para Sleepy Eye Todd Que clase de carrera Un minuto cuarenta y siete cuatro quintos Pero los mil ochocientos metros ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!